A las cinco de la tarde arrancaba el concierto para bebés en el Auditorio Cursal. La compañía portuguesa Musicalmente se ha rodeado de niños de tres meses en adelante provocando la sorpresa y curiosidad de los más pequeños al son de Ravel, Bach y Mozart. El virtuosismo del grupo portugués ha hecho que los cinco sentidos de los más pequeños afloren de una forma maravillosa sacando las mejores sonrisas. Simultáneamente en el Teatro Victoria Eugenia el coro Araos Gaste, compuesto por 50 niñas entre 11 y 15 años, ofrecían un estremecedor concierto bajo la atenta mirada del público ahí presente. Precioso, muy bonito, unas voces impresionantes, muy bonito. Para ser tan jóvenes, muy bonito. Pues hay poca cosa, pero lo poco que hay me parece muy bien, que hay algo para los niños me parece muy bien, que se inicie en lo de la música. Yo creo que es muy importante para todos estos, para todos estos que nosotros les enseñemos un poquito. El cierre de la jornada infantil ha corrido a cargo del ecléctico violinista Ara Malikán, el cual ha adoptado las cuatro estaciones de Vivaldi. Cada movimiento del concierto se ha ido explicando de forma teatral, en una labor didáctica y de entretenimiento para los más pequeños.